La venganza de la geografía, este es el título, el sugerente título de un libro publicado hace ahora ya un poco más de 10 años, un libro de Robert Kaplan, Robert Kaplan es un ensayista norteamericano, periodista, viajero, sobre todo viajero, pensador de la geopolítica, que en 2012 advirtió de lo siguiente, vino a decir, cuidado, no caigamos en la ilusión de que las nuevas tecnologías, de que la digitalización del mundo va a convertir la Tierra en algo plano, él no se refería a los terraplanistas, sino, venía a decir, estamos quizás generando un pensamiento utópico de que las redes digitales aplanan el mundo en el sentido de que hacen innecesario pensar en la geografía, y por el contrario, él señalaba, no, la geografía volverá y vuelve con fuerza, porque la tecnología, aparte de facilitar la vida de las sociedades humanas, también genera nuevos conflictos, nuevas tensiones, porque genera nuevos formatos políticos y económicos del mundo, y la aparición de estas nuevas tensiones reposa en un marco físico, que es el marco geográfico, por lo tanto, mares, ríos, montañas, cordilleras vuelven a ser muy importantes, como lo han sido siempre, para el desarrollo de los países. Mares, montañas, ríos, lagos y estrechos, y creo que estos días estamos ante la evidencia de que Kaplan tenía razón, la venganza de la geografía. Lo estamos viendo estos días. Canal de Suez, el canal de Suez es muy importante, lo sabemos desde que estudiamos el bachillerato, esa canalización artificial, construida en la segunda mitad del siglo XIX por el ingeniero francés, Fernando de Lesseps, en la península del Sinaí, que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, uno de los grandes avances de la ingeniería en la historia de la humanidad, porque permite navegar del Mediterráneo al Océano Índico, sin pasar, sin que tener que dar la vuelta por todo el continente africano, con lo consiguiente ahorro de tiempo y de costes. Las mercancías llegan más rápidamente a Asia y las mercancías de Extremo Oriente llegan más rápidamente a Europa. Alrededor del 12% del tráfico mundial de mercancías pasa por Suez. Pero atención, Suez no basta para llegar al Océano Índico. Para llegar al Océano Índico hay que pasar por la Puerta de las Lágrimas, traducido al árabe por Bab el-Mandeb, el estrecho de Bab el-Mandeb, que estos días está de mucha actualidad. En la vanguardia venimos informando a diario de ello, porque como consecuencia de la guerra en Gaza, un grupo pro-iraní del Yemen, que hace unos años inició una guerra contra el régimen de este país, y que controla la costa occidental del Yemen y que, por lo tanto, controla la orilla, una de las orillas del estrecho de Bab el-Mandeb, ha empezado a atacar los barcos que circulan por este estrecho. Y como consecuencia de ello, las principales compañías del mundo han empezado a desviar sus buques por la ruta africana con el consiguiente incremento de tiempo y de costes. Si esta situación se mantuviese, estaríamos hablando posiblemente de un incremento de costes del orden del 40%, y si esta situación todavía se mantuviese más en el tiempo, podría darse un repunte de la inflación a escala internacional. Y esto explica la reacción de diversos países, principalmente de Estados Unidos, para intentar garantizar la libre circulación marítima por Bab el-Mandeb. Y se está poniendo en marcha una coalición internacional, y en esta coalición internacional, según el comunicado emitido esta semana por el Pentágono, está España. Y el gobierno de España no lo ha negado, pero ha mostrado una cierta incomodidad, porque todo haya ido tan rápido en el plano de la comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque una misión en el exterior, una misión militar en el exterior, ha de recibir la autorización del Congreso. Y no sabemos si esa autorización sería fácil de obtener con la actual mayoría parlamentaria. Es decir, es posible que la mayoría parlamentaria española se ponga en juego por la cuestión del Mar Rojo. No adelantemos acontecimientos, veremos cómo evolucionan las cosas, pero política interior y política exterior, vemos claro cómo están perfectamente unidas y cómo la geografía determina también esa relación entre política interior y política exterior. Ormuz es otro estrecho muy importante en el Índico. Es la puerta de salida del Golfo Pérsico. Por allí pasa del orden del 40% del volumen del tráfico mundial de hidrocarburos, sobre todo de petróleo. Fue importante también para la política española, porque en 1979, cuando había estallado ya la revolución islamista en Irán, que tantos cambios introdujo en el mundo musulmán, los revolucionarios quisieron hacer una prueba de fuerza ante los países de la región y empezaron a atacar a algunos petroleros. No llegaron a cerrar el estrecho, pero esa situación de tensión produjo un incremento de precios que tuvo repercusión en todos aquellos países que habían sido muy damnificados por la crisis del petróleo del 73, entre ellos España. Podríamos afirmar que la crisis de Ormuz aceleró, en el ámbito interno de la política española, el declive de Adolfo Suárez. Suárez, que nunca había manifestado un enorme interés por la política exterior, en aquellos momentos, en el 80, se le oía hablar siempre en el Congreso del estrecho de Ormuz. Yo no sé si en los próximos meses oiremos hablar mucho a Pedro Sánchez del estrecho de BAP, el Mandep, y vamos concluyendo con los estrechos. Hay otro estrecho al que no hemos de perder de vista, es el estrecho de Malacca, entre Malasia, Singapur y la isla de Sumatra. Por allí pasa el 60% del comercio mundial de mercancías. En términos geopolíticos, es una zona controlada por Estados Unidos, puesto que Malasia, Singapur e Indonesia, a la cual pertenece Sumatra, son países aliados de Estados Unidos. Si un día, por la razón que fuese, se cerrase el estrecho de Malacca, el comercio mundial quedaría literalmente colapsado. Y finalmente nos hemos de ir al Canal de Panamá, la otra gran obra de Lesseps, porque en el Canal de Panamá también hay novedad, y la novedad es la siguiente, tiene que ver con el clima. Las aguas del Canal de Panamá no son aguas marítimas, son las aguas del Canal de Panamá, se alimentan de unos lagos internos que en estos momentos están sufriendo sequía. Hay menos agua en el Canal de Panamá. Y al haber menos agua, el calado de los barcos ha de disminuir. No todos los barcos pueden pasar por el Canal de Panamá. Y ello está provocando colas en el acceso al Canal de Panamá. No es un problema, probablemente todavía de orden sistémico, pero nos vuelve a indicar, a subrayar, ese nexo que señalaba al principio. Geografía y economía, geografía y política. Vapel, Mandep, Ormuz, Malacca, Panamá. La venganza de la geografía. ¡Gracias! Vapel, Mandep, Ormuz, Malacca, Panamá. Agradecimientos polis, y o